Hongos mágicos Hay otra seta que fortalece el sistema hipnológico y se le conoce como cola de pan Estas setas se han utilizado durante más de mil años Esto es algo que me impactó personalmente porque en junio de 2009 Mi madre de 84 años me llamó y me dijo Paul, tengo algo muy serio que decirte Ella dijo, mi cero derecho es 5 veces más grande que mi izquierdo Tengo 6 gandios ninfáticos inflamados del tamaño de muestras Su voz empezó a temblar y no me avergüenza admitir que comencé a llorar Tenía cáncer de mama en etapa 4 Pero luego el médico le dijo Tu edad es muy avanzada como para someterte a radioterapia No te podemos extirpar los senos Pero hay un estudio interesante sobre setas cola de pavo En la facultad de medicina de Bástil Tal vez quieras probar con eso Y mi madre dijo, mi hijo es quien la suministra Así que le recetaron taxon y el septil Medicamentos maravillosos Y entonces comenzó a tomar 8 cápsulas de cola de pavo al día 4 por la mañana y 4 por la noche Eso fue en junio de 2009 Hoy mi madre no tiene tumores detectables Ahora me gustaría que estuviera conmigo Tienes que vivirlo para creerlo Oye, por cierto, gracias por darme la vida Lo aprecio ¿Lo has agradecido últimamente? Se ha informado en la literatura Que las setas medicinales Como la cola de pavo Ayudan a que los agentes quimioterapéuticos Funcionen mejor Y ella es un ejemplo vivo Tal vez alguien querría discutir conmigo Sobre las estadísticas Pero mi madre está viva Y todos los médicos que la vieron No creían que sobreviviría Hongo cola de pavo Para el cáncer de mamá Y otros cáncer No creímos Gracias por ver el video.